por eso hay que ir ¡Vamos, gente! ¡Vame, gente! ¡Vame! No, 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 quita más ¡Vale! ¡Vale! ¿Todo de venir a entrenar? Sí, estoy veniendo, yo El Aragón también ¿Sabe cómo es Lumen y Lucha? ¡Vale, Asia! ¡Vale! 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 ¡Vale, visada! ¡Arope! ¡Vale! Llegamos a la biota, dale! Más gente, más gente, pita caminando, dale, mijo, dale! A la vuelta, bicha! Dale, dale, pita! Da vuelta, a Luka, ahí va, muy bien! De carabajo lo que ha hecho, bró! Fuerza, mirad! ¿De Milton? Ahogate de piló, piló, ahogate de piló Un brazo de Quiroga ¡Ah! Un brazo de Quiroga Mentado lindo... Estoy muy bien con los Piedros, muy bien con los Piedros ¡Tiene que el partido! Seguimos a su... Está el Partido, pera Para el Chile 3PTV El Chile 3P3 El Chile 3P3 ¿Para el Chile 3P3? A los españoles A Chile 3P3 ¿Tiene la borra? ¿Tiene la borra? Ahí, mira. ¿No lo acuerdan? Yo te me atiro con los goles. Un sopa jure, bro. Está muy olvidado, bro. ¿Recién te ceraste? ¿No te salió? ¿No vamos ahí? ¿Recién te ceraste? ¿Recién hoy? Sí, recién, recién. ¿No te salió? Pa' adelante, bro. La hermana Bumbe. Renunció a Mome, este de arte. ¿Eh? Renunció a Mome. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Su Unión de Comunidad La Cállara de El Bajor No había praticado nunca, ni idea No había Estuvo mal en ese estado ¿A quién? De Uli, para en parís Que grande las heras de todo, eh Yo me tiro de cabeza ahí, que vale, se cae el número del otro. Bochino. Quiero que vuelva a morir. Bochino, Bochino. Quiero que vuelva a morir. Si, lo voy a morir. Fíjate. ¡Lleva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!